¿Será que aquí? ¿Será que aquí hay cucarachas? No, vamos a hablar de Julia Keller, bendito. ¡Ay, esta cucaracha! Señores, qué grande. La verdad que nosotros los puertorriqueños somos grandes. Yo leí un artículo que no quise leer que decía que ella estaba buscando dinero precisamente para pagar su defensa. Hay muchas defensas ahí por allá atrás. Y déjenme decirles que sería una vergüenza que alguien pusiera aunque fuera un centavo. ¿Ok? Hay que, como diría alguien que yo conozco y aprecio mucho, que dice, hay que tener vergüenza. Y les recuerdo que Puerto Rico está viviendo en Macondo. No seamos tan boca abajo. ¿Qué lejé? Te veo con el traje chinita. ¿Dónde hay medias chinitas o sandalias chinitas para combinación? Bueno, por ahí está. Te deseo mucha suerte porque la vas a necesitar. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Opeñé a propelledme. Y ya está.